Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística del día de hoy. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez. Gracias por su cooperación al seguir las normas del distanciamiento, el uso de cubrebocas y el desinfectante en las manos. Normas recomendadas para poder reunirnos a celebrar nuestra fe. Su apoyo y colaboración son importantes en estos momentos. Les recomendamos que los baños se encuentran a un lado del salón. Si sus niños necesitan hacer uso de ellos, deben ser acompañados siempre por un adulto. Antes de iniciar nuestras celebraciones, pedimos apagar su celular para que no sea motivo de distracción. Para usted y a todos los que nos acompañan. Recuerde, el cuerpo de Cristo debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el décimo primera semana del tiempo ordinario. Mediante parábolas, Jesús nos sigue instruyendo y enseñándonos acerca del reino de Dios. El día de nuestro bautismo, la semilla de la fe fue plantada. Nos corresponde cuidarla para dar los frutos que Dios espera de nosotros. Participemos de una forma activa en nuestra celebración, en las alabanzas y en las oraciones. Ahora los invito a que iremos hacia el centro para recibir al sacerdote que va a presidir, el Padre Luis Reyes. Y nos acompaña el diaco Leo. Iniciemos nuestra celebración. ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Venamos todos a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hemos regresado a tiempo ordinario. Entonces, tenemos este tiempo largo en nuestro calendario de la liturgia para poder reflejar sobre nuestra vida espiritual. Para saludar dignamente estos sagrados misterios, reconozamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego de Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te empiegas de nosotros. 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 Señor, te apiegas de nosotros. Señor, te apiegas de nosotros. Señor, te amamos, Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos y te radificamos. Señor, te damos gracias por tu mecha gloria. Que de rey celestial, que de rey celestial, si es todo poderoso, devólame Dios mío, que de rey celestial, si es todo poderoso, si es todo poderoso, si es todo poderoso, si es todo poderoso. En la gloria de Dios, tú no eres para siempre. Gracias a todos los compañeros de clase, por eterno descanso de las almas, de Benjamín Muñoz Marín, Félix González, Antonia María Rosales, Oscar Andrés Gómez, Jesús Hernández Mora, Jesús Hernández Chávez, Adrián Castro Mora y Petra Velasco. Oremos. Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Eso dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama, cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él, anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños. Que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios, darán flores. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y los sanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad, ni injusticia se conocen. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios ¡Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza, y preferimos salir de este cuerpo, para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el desierro o en la patria, porque todos tendremos que compadecer ante el Tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo, por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que la encuentra, vivirá para siempre. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre chamano de la oaz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué se compara el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y hecha ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas más parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo bien en privado. Esta es palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Se acuerdan lo que cantábamos en el Salmo? ¿Qué cantábamos? A ver, ¿qué era? ¡Qué bueno! Esa palabra se nos debería de quedar bien grabada. Darle gracias al Señor por cada día, por cada día que estamos viviendo, por cada momento, debemos de ser agradecidos con Dios. La primera lectura, miramos que para Dios no es imposible, desde una ramita puede agarrar y hacer cosas grandiosas. Me encanta la segunda lectura, que esa es una de las lecturas que siempre, casi siempre, se lee cuando, en los funerales. Pero qué bueno que ahora nos tocó escucharla cuando estamos vivos, para darnos cuenta de qué. Que tenemos que dar, ¿qué? Tenemos que dar cuentas a Dios, cuando estemos cara a cara con Él. Qué bueno que se nos recuerda ahora, para que si hay algo en nuestras vidas, que tengamos que enderezar, este es el momento. No cuando estemos ya en un cajón ahí. Este es el momento. Qué bueno que se nos recordó ahora. Ya en el Evangelio nos encontramos con estas parábolas. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña de todas las conocidas. Las semillas de mostaza, en efecto, son pequequísimas, redondas y de consistencia dura. Tienen entre uno o dos milímetros de diámetro. Al caer en la tierra, se desarrollan y llegan a ser más altas que las demás hortalizas, llegando a convertirse en un árbol de entre tres y cuatro metros de altura. En esta ocasión, justamente, la lección del Señor, la enseñanza que quiere transmitir, de lo más pequeño del reino de Dios, pasará a ser lo más grande. Lo más pequeño de Dios, pasará a ser lo más grande. El reino de Dios en el Señor Jesús tuvo un inicio aparentemente insignificante. ¿Se acuerdan dónde nació Jesús? En un pesebre. Más la fuerza y la potencia de esta semilla de Dios escondida a los ojos humanos, manifestada en qué? En la resurrección. Ha llevado al reino de Dios a un crecimiento espectacular a lo largo de los siglos. Ese reino, ¿qué es para nosotros? Es nuestra amada iglesia que a lo largo de los siglos ha cobijado en sus ramas a hombres y mujeres de todas naciones, culturas. Nuestra iglesia es algo sagrado, es algo de este otro mundo, no es una institución humana, tanto que la iglesia ha sufrido y está ahí, fuerte, cada día más fuerte. Porque nuestra iglesia es sagrada, no es algo humano. Aún cuando en nuestro día se tenga el conocimiento científico apropiado que permita comprender el proceso bioquímico que hace una semilla brotar, crezca y produzca frutos en el fondo del dinamismo, despliegue de la vida, sigue siendo un misterio para el hombre. Podemos saber que sí, que nace, pero cómo se va germinando, es un misterio para nosotros. Y así se ha ido dando esta iglesia, porque esta iglesia no es humana, es divina. En la otra parte, el Señor habla del crecimiento del reino de Dios. Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra una semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y que sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. La explicación de la parábola no fue recogida en el Evangelio, ya sea que porque Cristo mismo no la explicó o porque el evangelista no considera necesario debido a su fácil conocida interpretación. Pues es muy fácil conocer cómo esa semilla va dando fruto en nuestra vida. Más aún, el crecimiento de la semilla divina sembrada en el campo del corazón de quien la recibe con fe, el crecimiento se lleva a cabo y el crecimiento, maduración, sigue su proceso sin que uno sepa cómo. Yo no sé cómo llegué aquí, pero la fe, Dios sembró la semilla. ustedes pueden preguntarle al Padre Luis cómo llegó aquí y no sabemos, es la fe, es lo que tenemos que, esta realidad espiritual ciertamente no constituye una invitación a desentenderse de la acción o alguna otra cosa o a cruzarnos de brazos y dejar que todo pase. Decir, no, pues si Dios crece la fe, yo no voy a hacer nada, me voy a cruzar de brazos. No, de ninguna manera. A la semilla se le debe garantizar condiciones apropiadas para su crecimiento y maduración. No podemos quedarnos de brazos y decir, ah, pues, si yo tengo fe que Dios haga, no. Hay que prepararle un cambio, es lo que, lo que le toca al agricultor cuando siembra, preparar bien la tierra, abonarla, regarla y luego protegerla de los brotes y plantas de cualquier agente externo que pueda dañarla o destruirla. Así es la fe de la semilla que se sembró en nosotros. Pero nosotros debemos, ¿qué hacer? Debemos esforzarnos por trabajar, proporcionar condiciones adecuadas en el crecimiento de la semilla. Se dará por su propio potencialidad, por la fuerza y virtud de la semilla. En la vida espiritual, la acción que produce el crecimiento y transformación interior es ciertamente de Dios, obra su gracia, pero también la cooperación humana es necesaria, la cooperación de nosotros para que esa semilla dé la vida divina y encuentre tierra buena en la que se pueda desplegar. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. La potención del amor y la gracia divina jamás obrará en contra de la libertad. Requiere de nuestra generosidad y cooperación aún cuando no tengamos ese deseo, pero dado que el crecimiento del reino de Dios en nosotros depende de Dios, propuestamente necesita nuestra cooperación. ¿Cuál es el regalo que nos ha dado Dios más grande? La libertad de poder elegir. Dios no nos forza, siempre está ahí en cuanto al que el quien da el crecimiento no podemos pretender imponer el ritmo de nosotros. ¿Cuántas veces nos delatamos porque no crecemos espiritualmente como quisiéramos? ¿Cuántas veces nos desesperamos? Yo quiero una vida más espiritual. ¿Por qué en vez de avanzar parece que retrocedemos y nos hacemos muchas preguntas? ¿Por qué esta debilidad ya debería de haber superado hace mucho? Rezamos muchos rosarios, venemos a misa y nos desesperamos porque a estas alturas pensamos ya debería ser santo si yo estoy siempre haciendo el bien. ¿Por qué Dios no? Pero todo como la semilla se siembra, nace pequeñita, luego crece el tallo, luego la espiga y luego da fruto. Entonces no debemos desesperarnos. Nosotros quienes marcamos el ritmo del crecimiento o Dios debemos saber esperar de Dios ese crecimiento. Nosotros no podemos acelerar las cosas ni podemos mandar, tenemos que ser sin impacientarnos porque nos vemos que creemos al ritmo que deberíamos crecer. Muchas veces queremos ser ya quiero sentir el Espíritu Santo, ya quiero gozar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero dejemos que Dios haga su trabajo, dejemos que Dios nos vaya formando en esa fe, dejemos que esa semilla que se sembró cuando fuimos bautizados vaya por su proceso. Pero nosotros queremos, pretendemos imponer el ritmo de crecimiento espiritual, es como querer acelesar el crecimiento y el despliegue de una semilla, no se puede, por eso Jesús dice, es como una semilla, hay que ser pacientes, hay que mantenernos en la oración, hay que venir a misa, hay que ser, seguir los mandamientos, seguir eso, no queremos, ay no, siempre, hay una, hay una parte de la Biblia que a mí me encanta que dice, si ustedes están conmigo, Juan 15, si ustedes están conmigo, pidan lo que quiera y se les concederá, y luego la gente cuando leemos eso, ay yo le he pedido bien muchas cosas a Dios y no me las da, no, es que Dios no cumple caprichos, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queramos, entonces no podemos acelerar ese proceso espiritual, debemos de mantenernos pacientes, pacientes, nuestro crecimiento no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios, al Padre Luis pregúntenle cuántos años tuvo que estar en el seminario, cuántos padres, ocho, yo cinco en mi formación de diácono, y así cada uno vamos formándonos, los maridos, miren su vida ahora y la que tenían antes, es un crecimiento, se vamos creciendo, vamos adaptándonos, pretender crecer por sí mismo en la medida más y de mis esfuerzos es prescindir de Dios, es caer en soberbia, quien quien espera crecer según su propia fuerza no tardará en desalentarse permanezcamos humildes y dejemos que Dios haga su trabajo en nosotros y que un día lleguemos a experimentar esa espiritualidad que siempre tenemos hambre, siempre tenemos deseo, que nuestro corazón siempre está pidiendo a Dios pero Jesús no lo dice muy fácil el reino de Dios y que es el reino de Dios la paz, la tranquilidad, el gozo pero eso debemos ser pacientes, mantenernos en oración, ser buenas personas, amarse los unos a los otros como Dios nos ha amado, la la Eucaristía, tomar a Jesús como esa semillita que dé fruto en tu vida, eso es el mensaje de ahora, la semilla está sembrada, la tierra la ponemos nosotros, cuidémosla y que un día demos frutos y experimentamos la felicidad del reino de Dios, amén. profesamos nuestra fe, creyendo en el solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, todo admisible y la admisible, creyendo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra casa fue crucificado en tiempos del Poncho Pilato y fue supertado, estos tercer días según las escrituras y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creyendo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creyó en la iglesia que es una santa católica apostólica, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, el ser de la resurrección de los sueltos, la vida del mundo futuro, amén. Hermanos y nuestras plegarias. Respondamos unidos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia, para que siga construyendo el reino de Dios con su testimonio de amor, fraternidad y dejándose guiar por la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé la sabiduría y la fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los desamparados, los emigrantes y todos los olvidados de la sociedad, para que Dios escuche su súplica, les permita experimentar el gozo de su misericordia divina, oremos. Por todos los graduados y estudiantes que terminan el año escolar, para que continúen su formación en su hogar y vivan los valores cristianos en la sociedad, oremos. Por todos los sacerdotes que se acaban de ordenar la semana pasada y esta semana, oremos. Te lo pedimos, Señor. por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que dejemos crecer la semilla de la fe y compartamos con alegría el mensaje del reino con los que sean alejados de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por Álvaro Mata en su cumpleaños, por la salud de María Muñoz, todas las personas que infectaron el coronavirus, también las personas que sufren con ansiedad y depresión, por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas de casa, también nuestros médicos, doctores y enfermeras, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para eterno descanso de las almas de Benjamín Muñoz Marín, Félix González, Antonia María Rosales, Oscar Andrés Gómez, Jesús Hernández Mora, Jesús Hernández Chávez, Adrián Castro Mora, y Petra Velazzo, oremos, te lo pedimos. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras ansiedades e intenciones. Oremos, te lo pedimos, Señor, también por nuestros estudiantes de la escuela del octavo grado que han recibido graduación. Entonces, para ellos y su familia, especialmente antes de cuando ellos están preparando para entrar en high school, oremos. Lo pedimos, Señor. Dios nuestro, que siembres a manos llenas de nuestros corazones la semilla de la verdad y de la gracia. Concélenos acoger con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica, el grano que tú has sembrado en nosotros para que arraigue tu palabra en nuestras vidas. Por eso, Cristo nuestro Señor. Y también los mujeres van a poner las ganasas para su donación. Si quieres hacer su donación ahorita, es posible. Gracias por su apoyo en su parroquia. Nos crecemos Señor, este pan y este vino, en su cuerpo, en su sangre, te darán con vestido. Siempre hacemos Señor, este pan y este vino, en su cuerpo, en su sangre, te darán con vestido. que juntos Señor, siempre tengo la gloria, en su sangre, en su amor y alegría, siempre hacemos Señor, en su mano y este vino, en su cuerpo, Nuestra sangre quedará con vestido. Que se hacemos, Señor, sin marrilla este libro. Que se encuentre en tu sangre quedará con vestido. Hoy nos sanamos, mientras hay nuestro canto. Hoy nos sanamos, mientras hay nuestro canto. Que se hacemos, Señor, sin marrilla este libro. Que se encuentre en tu sangre quedará con vestido. Que se hacemos, Señor, sin marrilla este libro. Que se encuentre en tu sangre quedará con vestido. Oren, hermanos, para que este sacrificio mide. Eres sagrado de Dios, Padre Todopoderoso. Tú, que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Señor, concedernos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y, resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. ¡Oh, suena y la santura! ¡Oh, suena y las santuran! Bendito el santo el viento, en el nombre del Señor. Bendito es el que vienes en el nombre del Señor, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Santo es el verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es el verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique sus dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección en el Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concedernos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre Unipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolídanos en el vínculo de la comunión, con nuestro Papa Francisco, nuestro Archiviso José, y nuestro Obispo Rico del Marco, con todos los Obispos, Presbíteros y Diácodos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concedernos a estar atentos a las necesidades de todas las personas, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Advítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen Madre de Dios. Con San José su esposo, con los apóstoles de los mártires, con San Felipe Neri, con San José María Escrivá, y en compuñón con todos los santos, te lavaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la verdad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel a esta recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en perfección, y le ayudamos a más. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que viviste reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 tuya bastará para cenarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa vamos a rezar comunión espiritual. Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo mi uno de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén El cuerpo de Cristo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se convierte en la hora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en la hora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amalia. Aquí. El micrófono. Corto. 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 Hola. Ok. Si me escuchan. Ahora. Como dijo el Padre Luis. Yo soy Erick Mejía. Aquí estoy durante dos meses en un programa donde puedo para practicar más en español. Y pues no puedo practicarlo si no tengo gente a hablar con y pues me mandaron aquí. Y mucho gusto conocer todos ustedes. Gracias. Y también estoy en la clase de Lucio Trinidad y estoy también estudiando para la parroquia de, para la Archdiocese de Los Ángeles. Y estoy en Camarillo en el seminario de San Juan donde pues yo hago mis estudios. Y mucho gusto. Y también que pues hablen más conmigo porque si no pues no puedo practicarlo y aprender y todo eso. Y no sé que más decir. Hola. Bienvenido, Erick. Gracias. Y él necesita hablar mucho español, ¿no? Entonces está comiendo nopales y todo. Él es salvadoreño, entonces no es acostumbrar a comer nopales. No son como los mexicanos, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Okay. ¿Qué más? Cinco. Hay cinco jóvenes para ayudar. Are there even young people here? Uno. Okay. Cinco jóvenes para ayudar. Salimpiar las sillas. One, two, three. Dos más. Two young people. Ah, si no, dos viejitos. Dos más. Two more young people. Okay. Two viejitos. Seminarista. Oh, qué bueno, viejito. También. Una más persona para ayudarles a limpiar las... Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diácono, por sus palabras. Y también continuo a rezar por mis amigos que han recibido Ordenación Sacerdotal. La semana pasada, nuestro arquidiócesis recibió ocho nuevos sacerdotes que van a servir aquí en la arquidiócesis. Entonces, vamos a tener dos nuevos sacerdotes aquí en local, uno en San Emilio y también en Santa Elena. Entonces, reza por ellos el Padre César Guardado en San Emilio y Padre Michael Masseller en Santa Elena. Él va también a aprender español como yo y mi otro compañero de clase en San Gertrudis. Entonces, yo soy filipino, mi compañero de clase Padre Justin es coreano y Padre Michael Masseller es un gringo. Y la mayoría de los sacerdotes aquí en esta región son hispanos. Entonces, somos las tres personas, los tres sacerdotes que no son hispanos. Entonces, estamos aquí para aprender español y también para conocer la cultura hispana. Es una cultura muy hermosa y también para mí es muy bien. Estoy aquí con ustedes para servirles y para también aprender nueva cultura y aprender un nuevo idioma. Ok. Y en esta mañana, este sábado, mi amigo Padre Bernard López y sus compañeros recibió ordenación sacerdotal en el diócesis de Orange. Entonces, reza por él y él va a servir en la ciudad de Buenapark. Ok. De pie, por favor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos con nuestra vida. Nuestra celebración ha concluido. Amén. 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 Vayamos alegres, vivamos con fe, y amamos a nuestro mejor, y amamos a nuestro mejor, y amamos a nuestro mejor. Gracias por ver el video.